El mundo llora la muerte del actor John Amos. La estrella de las series Roots, Good Times y The Meri Tyler Murchow murió a sus 84 años. El actor murió de causas naturales en Los Ángeles, reporta Varietti. Es con profunda tristeza que comparto con ustedes que me mi padre ha partido, expresó su hijo Kelly Christopher Amos. Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro. Muchos fanáticos lo consideraban su padre en la televisión y en el cine. Mi padre amó trabajar como actor su vida entera. Su más reciente aparición fue en la serie Switzerland en el documental America's Dad. Él era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe, añadió su hijo, agradeciendo las oraciones y los mensajes de apoyo de sus fanáticos. Amos fue nominado a un Emmy en 1977 por su papel de Kunta Kinte en la serie Roots de ABC sobre la esclavitud en Estados Unidos. Amos hizo el papel del meteorólogo Gordon Howard en The Meri Tyler Murchow. También brilló con sus personajes en las series Good Times, Mau de All in the Family, The West Wing y To And The Half Men. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.